Marco, no sabemos si va a regresar la NBA o no va a regresar, pero hay muchas razones por las cuales los jugadores no quieren jugar, no quieren regresar. Hay otros que sí quieren jugar, pero las vamos a comentar. Así es, y más con la nota que acabamos de recibir, que el 24 de junio es la fecha límite que tienen los jugadores para notificar si van o no van a la burbuja de Orlando. Entonces, pues vamos a discutir un poco de los posibles escenarios que podrían tener de razón de los jugadores en este caso. Hay cinco razones por las cuales los jugadores no quieren regresar a jugar. Primer razón, y yo creo que en este momento la más poderosa, son los temas sociales. O sea, todo esto de Black Lives Matter, los jugadores piensan que el volver a jugar esta temporada va a distraer de lo que es realmente importante. Que es luchar por esta causa. Y han sido varios jugadores los que se han manifestado en esta postura de que no quieren volver a jugar por la distracción que podría tener de estos temas ahorita en Estados Unidos. El caso de Carmelo Anthony también está por ahí, Dwight Howard, Lou Williams de los Clippers, y Kyrie Irving y Avery Bradley liderando esto. Entonces, ese es un tema que se va a seguir comentando a lo largo de esta semana como posible razón por la cual los jugadores no decidan volver. La segunda razón es que tenemos entendido que los jugadores tendrían aproximadamente un mes sin ver a su familia, sin ver a sus esposas. ¿Qué opinas de eso? Es una medida muy dura, la verdad es una medida muy dura porque es un mes estar completamente alejado, literalmente aislado, sin poder convivir nomás con tus compañeros de equipo, pero al mismo tiempo sin poder salir. Porque sí van a poder, por ejemplo, ir a jugar golf y estar en algunos restaurantes allá abajo, pero en sí salir a la ciudad a tratar de despejarte previo a un partido o algo así, no se va a poder. Entonces eso puede aumentar la tensión en que haya máxima desesperación entre jugadores. Tengo entendido que hay ciertos, hay ciertos jugadores que sí van a, hay ciertas excepciones. ¿Tú te imaginas que la NBA le va a decir a LeBron James, oye, no, no vas a poder llevar a Sabana? Yo creo que la NBA es, el protocolo que tienen es mano dura completamente, no la van a poder llevar familias hasta después de la primera ronda de playoff. Entonces, por el mero hecho de reducir la cantidad de personas que estén ahí en la burbuja, pero es una medida drástica. Es una medida muy dura, sí, sí, sí. Muy dura, la verdad. Y que tiene que imponer sobre todo, o sea, no dar preferencias porque entonces van a empezar los descontentos entre jugadores, porque él sí puede llevar a su familia y demás y yo no, entonces va, se le puede hacer un pleito grande a la NBA. Tercer caso, en Florida no es que ya estén libres de coronavirus. De hecho, cada vez está creciendo más y más el tema del coronavirus en Florida, ¿no? El tema del coronavirus en Florida es muy delicado porque es de los estados más rojos que ha tenido un repunte fuerte de casos. Estaba leyendo hace poco que están reportando cerca de dos mil casos por día de coronavirus. Entonces, está dura la situación, está dura. Y la NBA, pues, si se mantiene todo esto, esas medidas que considerábamos bastante fuertes, yo creo que las van a tener que duplicar y a ver si eso no tiene un peso también en la decisión de los mismos jugadores. Ellos también están viendo todo este incremento de casos y ahí ya desde su casa empiezan las dudas de que, ¿por qué me voy a arriesgar un jugador como Devin Booker de que me puedo lesionar? Que es un tema que es el cuarto, es la cuarta postura que tenemos por ahí. ¿A qué me voy a arriesgar si mi equipo sinceramente no puede entrar a playoff? Y un estado como Florida que está creciendo exponencialmente en casos. En el caso este, yo creo que el más afectado es Jabel Magui porque es un jugador que sufre de asma. Entonces, está difícil para Jabel Magui y sí, o sea, en Florida están teniendo muchos casos y es difícil, es difícil. Pero falta tiempo todavía, ojalá mejore la situación. Y el cuarto punto, como ya mencionabas, es que muy probablemente vaya a haber muchos jugadores lesionados porque solo van a ser ocho juegos de temporada regular. Me imagino que va a haber una especie de mini temporada, mini pretemporada. Va a haber pretemporada. Pero, este, para los playoffs sigue siendo, sigue siendo muy poco. O sea, lo mencionabas ahorita fuera del aire, Donovan Mitchell tiene ese año de contrato este para Donovan Mitchell, ¿no? Así es, ese año de contrato y esa era la razón en la que en la videoconferencia le expuso que le preocupaba ir a Orlando por la situación de una lesión. Claro, imagínate, eso te puede costar millones y millones de dólares. E incluso el entrenador de Luka Doncic salió a decir también en una entrevista que Luka no está al 100, no está en su mejor nivel y que no sabe si va a llegar a su mejor nivel en la temporada. Lo normal es que los jugadores no estén en su nivel actualmente, que estén en malas condiciones físicas. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque estás encerrado. Exacto. Nikola Jokic, por ejemplo, creo que es el único que nosotros podríamos decir. No es. Y James Harden. Y James Harden, claro. Y el quinto punto es que hay muchas dudas sobre cómo van a manejar las pruebas. Hay muchas dudas por el hecho de cómo van a manejar las pruebas. Ahí también reportan que, por ejemplo, el staff que va a estar cubriendo o estar ahí en la burbuja con los jugadores va a tener el derecho de irse a sus casas y hacer su vida. Entonces, al momento que regresen de nueva cuenta al siguiente día, a la cuarentena que estén llegando los jugadores, claro, sí va a haber testeos hacia ellos, pero ¿qué tanto los van a poder controlar? Porque eso fue otro punto muy importante. ¿Cómo no vas a mantener al mismo staff en cuarentenado con los jugadores? Entonces, ahí surgen también dudas de posibles brotes de coronavirus. Entonces, esas son las cinco razones por las cuales los jugadores no quieren regresar a jugar a la NBA y es totalmente entendible. Lo repito, temas sociales, van a estar lejos de familia, incremento de casos en Florida, posibles lesiones y dudas en las pruebas de coronavirus. Bueno, eso fue todo por este video. Los veo en el siguiente. Bye bye. Gracias.